¡Hola, hola amiguitos! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal Mundo de Juguetes. El día de hoy estoy súper, súper emocionada porque vean lo que tengo aquí, amiguitos. Es un calendario de adviento de Barbie. Vean qué hermoso es. Y es la primera vez que voy a abrir un calendario de adviento en mi canal. Entonces eso me emociona muchísimo. Vean, vemos a Barbie súper bonita por aquí. Aquí vemos otras Barbies. Un arbolito de Navidad. Vean toda la decoración de Navidad. Este arbolito está súper hermoso y vemos muchos regalitos. Por aquí está un perrito, no sé si sea un gatito. Y vean esta Barbie. Está súper lista para Navidad. Entonces, este en inglés se llama Advent Calendar y son 24 cajitas con juguete sorpresa adentro. Así es de que vamos a abrirlo para descubrir juntos qué se esconde dentro de él. Y vean, tengo por acá también a mis Barbies. Tengo dos Barbies. Vean qué cabello tienen estas Barbies. Estas Barbies se las mostré ya anteriormente en un video. Acá tengo esta otra. Vean. Y vamos a ver qué nos sale para nuestras Barbies. Ok, amiguitos. Vamos a abrir la ventanita número uno. Es esta de aquí. Vean, amiguitos. Es... Esto parece una bolsa. Vean, es como un diamante. También puede ser como un anillo. Está súper bonito y me parece que se abre de aquí. Vean, amiguitos. Sí se abre. Vean qué bonito. No estoy segura, amiguitos, pero me parece que sí es una bolsita. Vean qué bonita. Ok, ahora vamos a buscar el número dos. Que está aquí abajo. Vean. Dice 24, pero aquí está el número dos. Vamos a abrir el número dos. Oh, wow, amiguitos. Vean. Esto es como una paletita de maquillaje. Súper bonita. Súper chiquita también. Oh, wow. Vean. Esto es como para los labios. Está súper chiquita. Ok, ahora vamos a buscar el número tres. Aquí está el número tres. Vean. Vamos a ver qué nos sale. Oh, wow. Son unas zapatillas súper bonitas para las Barbies. Vean. Qué bonitas. Están súper chiquitas. Vamos a ver si sí le van a quedar a nuestra Barbie. Sí, vean. Perfecto. Sí le quedan. Vean qué bonita se ve nuestra Barbie con sus nuevas zapatillas, amiguitos. ¡Súper bonita! ¡Súper bonita! Ok, ahora vamos a buscar el número cuatro. El número cuatro está aquí. ¡Oh, vean! ¡Oh, vean! Es un collar. Súper hermoso. Vean. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué elegante! Vamos a ponérselo a nuestra Barbie. ¡Wow! Vean qué bonita se ve. Súper, súper, súper bonita con su collar nuevo. Ok, ahora vamos a buscar el número cinco. Y aquí está el número cinco. Vamos a ver. ¿Cuándo sale por aquí? ¡Oh! ¿Ya vieron, amiguitos? Es una bolsa súper bonita. Así como un tipo clutch. ¡Oh! Vean qué hermosa. Súper elegante. ¡Wow! Esta se la vamos a dar a nuestra otra Barbie. Así la va a llevar. Su bolsa súper elegante. Vean. Ok, ahora vamos a buscar el número seis. Y el número seis está aquí. Vean. Es esta Barbie con un gorrito súper bonito. Vamos a ver qué nos sale aquí. ¡Oh! ¿Qué será? Vean, amiguitos. Es un vestido para Barbie. ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué bonito! Yo creo que lo voy a guardar. Y ahorita al final le hacemos el cambio de ropa a una de nuestras Barbies. Para hacer un makeover y un cambio de look. ¿Les parece? Ahora vamos a sacar el número siete. ¿Qué es este de aquí? ¡Oh! ¡Wow! Vean. Este es una tacita como de café. Vean qué chiquita está, amiguitos. Pero es perfecta para Barbie. Súper bonita. De color rosa, claro. Barbie es súper, súper girly. Ok, ahora vamos a buscar el número ocho. Y el número ocho está aquí. Es la falda roja de esta Barbie. Amiguitos, vean eso. Este es un collar súper bonito de color morado con una gema o un diamante súper enorme. Vean que ese pues le va a este, también le va a este. ¡Wow! Vamos por el número nueve. El número nueve está aquí. ¡Ah! ¡Es un regalo! ¡Es un regalo, amiguitos! ¡Un regalo de Navidad! ¡Vean! ¡Qué bonito regalo! Ok, ahora vamos a buscar el número diez. Aquí está el número diez. ¡Oh! ¡Vean! Esto es otra bolsa. Es como otro clutch. Vean qué bonito. ¡Súper elegante! Ok, ahora vamos a buscar el número once. Y el número once aquí está. Es parte del arbolito de Navidad. ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Vean! Estos son unos lentes. Vean qué bonitos. ¡Wow! ¡Súper fashion para Barbie! Ahora vamos a buscar el número doce. Aquí está el número doce. Vamos a ver. ¿Qué nos sale por aquí? ¡Oh! ¡Es un anillo, amiguitos! ¡Vean! ¡Qué bonito! ¡Vean! ¡Vean! ¡Ahí tiene a Barbie! ¡Vean! ¡Súper bonito! Ahora vamos a buscar el número trece. Que está aquí. Es parte de una corona navideña. ¡Oh! ¡Aquí vienen dos cosas! ¡Vean! Salieron. ¡Ups! Estos son accesorios. ¡Vean! Esto parece un perfumito y esto parece como... ¿Qué será? Parece una secadora del cabello, pero no estoy segura que sea. Vean, pero están súper chiquitos. Ok. Vamos a buscar el número catorce. El día catorce, más bien. Ok. Aquí está el día catorce. ¡Oh! ¡Wow! Amiguitos. Esto es un celular para Barbie. Vean. Está súper, súper chiquito. ¡Wow! ¡Qué chiquito! ¡Vean! Ok. Vamos a buscar el día quince. Aquí está el día quince. ¡Oh! ¡Wow! Vean. Es un collar. Es una gargantilla súper bonita para Barbie. ¡Vean! ¡Qué bonita! ¡Vean! Ok. Ahora vamos por el día dieciséis. Aquí está el día dieciséis. Es del vestido de Barbie. ¡Oh! ¡Wow! Vean, amiguitos. Son unas zapatillas súper preciosas para Barbie. Vean. Uy, qué hermosas súper elegantes. Vean, qué bonitas. Ahora vamos a buscar el día diecisiete, que está aquí. ¿Qué es esto, amiguitos? ¿Qué es esto? Ah, estos parecen aretes. Yo pienso que son unos aretes para Barbie. Vean. ¡Qué bonitos! Ahora vamos a buscar el día dieciocho. Acá está, amiguitos. Es este gatito. Amiguitos, vean eso. ¡Oh! Son unas botas. ¡Oh, my goodness! Están súper, súper, súper bonitas. Vean qué hermosas. Barbie se va a ver preciosa con estas botas, amiguitos. Vean. Vean, tienen un corazoncito aquí en el tacón. ¡Oh, wow! ¡Qué elegantes! Ok, vamos a buscar el número diecinueve. Vean, el día diecinueve está aquí. Salieron volando las zapatillas, vean. Son unas zapatillas para Barbie. Y, obviamente, todo lo que viene aquí es para Barbie. Yo sé que sigo repitiendo que es para Barbie. Claro que todo es para Barbie. Vean esta zapatilla, amiguitos. Súper elegante, súper hermosa. ¡Wow! Yo no sé cuáles zapatos me gustan más de Barbie porque ya tenemos muchos, muchos zapatos. Ok, vamos a buscar el día veinte. Aquí está el día veinte. ¡Oh, wow! Vean, es una bolsa. Súper bonita. Tiene una estrellita. Vean, tiene una estrellita. Ok, ahora vamos por el día veintiuno. Está aquí. ¡Oh, wow! ¿Qué es eso? Es un cepillo, amiguitos. Vean. Vean qué chiquitito está este cepillito. Súper chiquito. Ahora vamos a abrir el día veintidós. Es una diadema para Barbie. Vean. Ahora vamos a abrir el día veintitrés. Que está aquí abajo. ¡Oh, wow! ¿Esto qué es? Esto es como una corona y un anillo, me parece. Vean. Solo nos queda un día, amiguitos. Solo un día. Y ese día es el día veinticuatro. El día de Navidad. Nochebuena. ¡Oh, wow! Estaban guardando lo mejor para el último, vean. Nos salió una pulserita. Súper bonita. Esta ya puede ser para nosotros. Sí nos queda, vean. Sí, una pulserita de Barbie. ¡Wow! ¡Qué bonita! Ahí tiene a Barbie. Vean, amiguitos. Por la parte de atrás tiene esta gran esfera que nos muestra todo lo que trae. Y luego viene este gran, enorme arbolito de Navidad. Y ahí vienen todas las cositas que nos salieron, vean. ¡Ay, qué hermoso! ¡Me encanta! Ok, amiguitos. Ahora sí, aquí les muestro con calma, vean. Esto es todo lo que venía en el calendario de viento. Tengo que decirles que mi favorito fue este vestido. Vamos a ver cómo le queda a la Barbie. Y luego después me encantaron estas botas. Están súper, súper hermosas. ¿Qué tal estas zapatillas, eh? Vean. Súper fashion. Estas también son unas de mis favoritas. Porque están súper hermosas. Vean. Súper chiquitas, bonitas. La tacita. Para el maquillaje. El regalo. Bueno. Súper, súper bonito. Bueno, amiguitos. Ahora sí, vamos a cambiarle la ropa a esta Barbie. Aquí está ya nuestra Barbie lista para ser vestida con una ropa súper bonita como este vestidito. ¡Oh, wow! ¡Qué bonita se va a ver nuestra Barbie, amiguitos! Vean qué hermosa se ve con su vestido nuevo. ¡Wow! Bueno, amiguitos. Le voy a probar estas zapatillas que están súper bonitas. ¡Wow! Vean qué bonitas. Me encantan. Vamos a ponerle su otra zapatilla. Estas zapatillas le van perfectas, amiguitos. Perfectas con su vestido. Súper elegante. ¿Ven? ¡Oh, wow! ¡Qué realístico se ve! Súper bonita la Barbie. Vamos a sentar aquí a Barbie y luego ahora le vamos a poner... A ver, le podemos poner unos lentes. ¿Ven? Y esta se la tenemos que cambiar. Y vamos a ponerle otra que le vaya más como esta de color rosa. Porque ahora ya todo su outfit es de color rosa. Así. Y me gusta esta bolsita para que sea el clutch o la bolsa de Barbie. Vean. También viene con este que es un collar. Vamos a ponérselo. ¡Wow! También viene esta bolsita, pero me gustó más esa. Vamos a ponerle sus lentes. Ahí está. Súper bonita. Y Barbie ya se va a la fiesta de Navidad. Vean, aquí lleva su bebida. Que es súper cool. Hola. Sí, estoy súper lista para irme a la fiesta de Navidad. Creo que me veo súper bonita. Vamos a ver qué piensa Ken de mí. Porque me esforcé mucho arreglándome. Duré horas arreglándome. Y siento que estoy lista. Ya me veo súper bonita. Un cafecito para el camino. Y vámonos. Bueno, amiguitos. ¿Y ustedes qué opinan del outfit de Barbie para su fiesta de Navidad? Yo pienso que se ve súper bonita. Vean. Súper cool. Súper fashion. Amiguitos, espero les haya gustado mucho este video de calendario de adviento de Barbie jugando con juguetes Barbie. Y que Barbie ya se va a su fiesta de Navidad. ¡Feliz Navidad para todos ustedes, amiguitos! Los quiero mucho. Y denle like a este video. No se pierdan más videos en mi canal Mundo de Juguetes. Videos de juguetes para niños en español. Los quiero muchísimo, amiguitos. Nos vemos pronto en un próximo video. ¡Hasta luego! ¡Bye, bye!